Hola Leo, bienvenida a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura de esta semana. Vamos a estar viendo a Leo en Sol, en Ascendente, en Luna y en Venus y vamos a estar haciendo lectura para todos los géneros. Simplemente toma lo que vaya contigo, adáptala a tu historia, espéjala según tu caso, según las vivencias que estés teniendo y vamos a empezar. Quiero invitarte también a las lecturas personalizadas, toda la información está en mi cajita de descripción. Empezamos entonces, Leo, preciosa semana. Es una semana de felicidad, una semana donde se te ve como viviendo una vida plena, viviendo con satisfacción, sintiendo que la vida te responde en la medida de todo lo que te moviste, de todo lo que hiciste. Hay una fuerza muy grande en ti, pero también la felicidad es lo que está tocando tu vida. Entonces, en ese sentido, en ese sentido me vienen buenas noticias que no solamente llenan tu corazón, sino también que van a estar trayendo felicidad a tu mundo familiar, a tu casa y a tu hogar. Hay papeles, documentos que pueden estar augurando que las cosas avanzan contigo. Tal vez ganas algún tema, no sé, alguna queja, algún juicio, algo de tramitación que va a salir muy muy bueno y provechoso para ti. En los temas, digamos, de trabajo, se augura una gran felicidad, una fuerza y yo veo que tienes como una especie de gran logro a nivel de lo que sea tu trabajo. Algo por lo cual te moviste, algo que denota mucha inteligencia, mucha suspicacia con, digamos, con tus temas laborales y también se ve que te apuntas, como decir, una medalla. Entonces, luego vamos a ver qué más información sale a ese respecto, pero te veo cobrando fuerza en tu negocio o en tu trabajo, te veo que llegas a cierto logro y lo superas y que sabes que también estás como siendo el centro de atención de la gente porque se te ve como muy feliz, como muy tranquilo, tranquila, pero a la vez brillando por tus éxitos. Entonces, esta semana no vas a pasar desapercibido, desapercibida para nada, Leo. ¿Vale? Adicionalmente me dice que se van a estar solventando, como ya dijimos, problemas y bloqueos familiares y lo vas a estar haciendo con mucha fuerza, con mucho ímpetu y todo va a ir muy bien y para adelante. Te digo también que hay una persona que va a estar contactando contigo, que te ve feliz, que te ve en tu mundo, que te ve como bella, hermoso y que no se lo va a pensar dos veces y va a sentir esa fuerza, esa energía de escribirte, de contactar contigo, ves, te ve, mira, te ve maravillosamente. Aquí está la reina de copas y mira quién sale aquí, esa reina preciosa y ahí está, esa persona que te va a estar viendo con un gran valor, que te está viendo como que eres su felicidad y te va a estar escribiendo si es que, ojo, es una persona que está un poco lejos o que te rondaba, ya no va a poder pasar, digamos, de ti, ya no va a poder dudar que tú eres su felicidad y si es tu pareja directamente, esta semana lo pasas, ya te digo, maravillosamente. Es una semana de crear planes, es una semana de ver, por ejemplo, decidirse a vivir juntos, ¿vale? Y cumplir vuestros sueños, ¿vale? Porque aquí hay sueños que también denotan un arreglo en las finanzas que se ve aquí marcado, finanzas que cobran fuerza y entonces tal vez es gracias a eso que vais a estar, pues, planificando situaciones de familia, de piso, de hogar, de ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, también hay una visión que es como que te ve mucho mejor que antes la pareja, como que te ve dulce, pero a la vez como muy resuelta o resuelto y como que tienes la sartén por el mango en tu vida. Y eso, de cierta manera, pues, te da este toque, este brillo. Esto es, mira, esto es lo bonito de esta semana, que es como una especie de súper resumen de todo lo que nos va a estar contando las cartas, pero vamos a pedir, lógicamente, que nos vayan contando todos los detalles y cualquier información adicional. Pero te digo que es una semana de avances, es una semana de conquistar, como quien dice, territorios emocionales para ti y de salir ganando, ¿vale? Vamos a ver qué más te dicen las cartas. Mira, hay una persona que ya no puede seguir, digamos, eludiendo el contactarse contigo, el hacer las cosas como debe, tal vez el darte, tal vez darte la razón en algo, tal vez ya no puede dejar de decir, me equivoqué, porque es alguien que en realidad te ama, es alguien que ha querido hacer las cosas totalmente a su manera y lo único que está logrando es una soledad, es que su mundo no se mueva, es un encerramiento, ¿por qué? Porque te quiere, pero no te quiere dar su brazo a torcer, te ama, ¿sí? Y está sufriendo por tu amor, pero no quiere dar el brazo a torcer. Y las cartas lo que demuestran es que va a dar el paso, aunque sea de forma sigilosa, sin que casi te des cuenta, va a hacer como acercamientos, pero es porque ya no, ya no puede andar con la vida como lo está, ya no puede seguir de esa manera como lo está. Entonces, yo sí entiendo que esta persona ha tenido como algún tipo de visión, de normas de vida, cómo se hacen las cosas en mi familia, cómo me inculcaron a hacer las cosas y tiene que dar, claro, un cambio. ¿Por qué tiene que dar este cambio? Porque de la forma inamovible como lo está haciendo, no está logrando más que su propia pena, tristeza y dolor, ¿vale? Cuando en realidad lo que siente es un gran afecto y no te da la cara, pareciera que no dice nada, pareciera que no siente nada, pero realmente lo que está es sufriendo. Viene, yo veo como que esta persona viene por ti, esta persona sigue siendo, digamos, sigue estando enamorado, enamorada de ti, sigue queriéndote y ahora por fin va a dar ese paso de acercamiento o ese dar el brazo a torcer. Si es tu pareja, que sepas que no lo pasa bien, mientras que mantiene su cara de, no, aquí no pasa nada, ¿vale? Ok, y si os vais a, mira, os vais a, es como que, mira, es como que estáis evolucionando y así como a ti te ve evolucionada, él también está evolucionado o el yin y el yang, ojo, ¿eh? Puede ser, pues, dos chicos, dos chicas, pero hay una evolución. Antes me mostraba con otros dos personajes que te veían como una versión evolucionada de ti misma, como más madura, más resuelta, has avanzado, tienes tus logros. Esta persona también quiere eso y se va a estar comunicando porque es como que va a entender muchas cosas y se va a dar cuenta que de la forma como lo hace, lo único que logra es un estancamiento y quedarse ahí y quedarse con todo su amor dentro de su corazón, pero llorando, solo, sola, ¿vale? Entonces no le sirve de nada. Bueno, vamos a ver qué más, qué más hay para Leo. Ojo, ah, algunos signos, algunos signos. Vamos a ver, tenemos, yo te digo, viendo un poquito lo que hay, sí, no. Bueno, sí, mira, tenemos, sí, a Cáncer, tenemos, yo te voy a decir que tenemos a Capricornio, sí, tenemos a Pisces, tenemos a Géminis, Acuario. Vamos a ver, siento un poco Libra, pero todavía no lo tengo en cuanto te diga, sí, porque tengo una sensación de Libra. Aries, hay Aries aquí, hay Aries, hay alguien muy impetuoso, muy, muy, muy impetuoso, o que actúa de acuerdo a lo primero que esto y después tiene que ir sobre, o sea, retroceder sobre sus pasos, ¿sí? ¿Ves? Entonces, sí, hay alguien aquí que va a definitivamente tomarse su tiempo. Mira, mira, no te decía que había un Aries, muy impetuoso. Hay alguien que va a tomarse su tiempo para decidir, ¿vale? Pero lo que va a decidir aquí es, o las cosas empiezan a ser más equilibradas, o aquí no se resuelve nada, ¿vale? Y esto es un poco lo que se va a estar viendo, se va a estar viendo que hay que dar como el 50%, y a esta persona le cuesta muchísimo darlo. Es muy impetuosa, pero a la vez, ¿sabes qué? Está sufriendo, no lo está pasando bien, y quiere un cambio sobre esta situación. Entonces, se va a ver forzado o forzada a desbloquear, a entregar lo que tiene que entregar, porque es que si quiere recibir va a tener que entregar también, ¿vale? Yo a ti, Leo, te veo, más bien, que tú también, lógicamente, tienes que dar esa parte, ¿no? Conceder, ¿no? Y es como una negociación. Pero, ¿sabes qué pasa? Que te veo como pensando en las cosas no tan en caliente como esta persona. Ahora, si tú eres la persona que está en caliente, cuidado, cuidado, ¿vale? Porque veo mucho fuego, mucho ímpetu, y tú eres fuego. Entonces, aquí el tema va a ser negociar. Esta persona, hay alguien aquí que lleva, que quiere siempre como ganar, que todo sea como yo quiero, y aquí hay que negociar. El centro de la negociación va a hacer que al final se logre esta bonita relación, esta bonita pareja, que es la que se ve aquí, que se logre definitivamente una unión y que sea una unión feliz, porque de eso se trata, ¿no? Una unión que sea, pues, aquí estamos felices, ¿eh? Entonces, sí que veo que vais a estar tomando un camino nuevo y diferente. Vais a estar, vamos a decir, como, yo diría, uniéndoos, ¿no? Para que las cosas funcionen. Y sobre todo, algo que veo es que, es como que vencéis una manipulación, o vencéis la manipulación que os estabais haciendo vosotros dos, ¿vale? O vosotras dos, ¿vale? Entonces, yo creo que en este sentido sí que las cosas avanzan y esta persona se da cuenta que o cede o se queda sin pastel, se queda sin Leo. Y aquí este es lo interesante. Y lógicamente tú también, porque tú también lo divisas esto. O yo también cedo mi parte y equilibramos lo que ganamos y lo que perdemos, porque es que si no, lo que se pierde es mucho. Lo que se pierde es muy bonito, ¿no? Es un amor que mira, que me lo ponen, que podéis ser muy felices, ¿no? Y es una cuestión de ir equilibrando las cosas. Entonces, este de aquí va a estar logrando estas energías que se vaya desbloqueando mucha cosa, ¿vale? Mira entonces, mira entonces, tenemos otra vez a este emperador. Este emperador que va a decidirse a avanzar, a hacer las cosas y se mueve rápidamente porque se da cuenta que es su gran oportunidad de que las cosas salgan bien contigo, ¿no? Es como que empieza a ver que tiene una bonita oportunidad, ¿vale? Tiene oportunidad de cumplir sus sueños, tiene la oportunidad de hacer que las cosas funcionen. Tiene sueños que quiere llevar a cabo contigo, ¿vale? Pero se tiene que dejar de estas normas no escritas, de lo que yo digo es lo que tiene que ser, o de celos, porque hay aquí alguien que tiene muchos celos y esto hay que sacarlo, ¿no? Esto hay que moverlo un poco. Cáncer, tenemos a Escorpio, Virgo, Aries, ¿vale? Vamos a ver qué más nos dicen en relación a estos celos. Sí, aquí hay que decidir los caminos y los caminos traen hacia Leo, los caminos vienen hacia ti, como hemos visto, porque vienen bendiciones. Esta persona se da cuenta de que eres una bendición en su vida, de que realmente es lo que quiere. Entonces hay un cambio drástico, ¿vale? Hay un cambio drástico. Y mira una cosa, que de alguna forma hay como otras personas que rodean esta situación, lo que decíamos, ¿no? Creencias familiares, personas que pueden estar diciendo, oye, haz esto, haz lo otro, a mí me parece, a mí no me parece. Y yo creo que esta persona por fin va a empezar a escuchar una voz interior que le diga, a ver, ¿pero qué es lo que tú tenías que hacer? ¿Qué es lo que debía ser? ¿Te parece adecuado o no? Y va a empezar a escuchar una voz interior y esto le trae esa abundancia y esta valoración de tu persona. Poco a poco se va a estar aclarando ese amor que tiene por ti y esa valoración que te tiene que dar. Como que tendría que darte tu lugar o tendría que concederte y que los dos tengáis. Ahí aparece Libra, como dijimos, aquí está Acuario. Y la decisión es una decisión que yo veo que ayuda a este acercamiento, ayuda a tener las cosas claras de lo que debería de ser, ¿vale? Y ahí estás, la reina de copas. La reina de copas. Y en este caso es una decisión que nuevamente es o me decido y hablo o me decido y negociamos, ¿vale? O entonces, literalmente, voy a seguir sintiéndome mal porque mi amor, mi futuro, mi todo es la reina de copas. En este caso, pues, Leo, ¿vale? Viene esta persona dándose cuenta del amor que te tiene viene dándose cuenta que hay cosas que hay que cambiar, que hay cosas que no puedes seguir, pues, sustentando, porque si no, se le va a ese bonito amor que tiene, ¿vale? Y ahí estás tú, Leo, mira el sol, ¿vale? ¿Ok? Entonces, igualmente viene a querer negociar sus cosas, igualmente viene a querer negociar su parte, ¿vale? Porque hay cosas de las cuales se le cuesta mucho romper, y esto yo lo veo como si tuviese que ver, ya te digo, con situaciones familiares, traumas de infancia, ¿no? Este niño, niña herida que demanda esa atención, que demanda ese cuidado, ¿no? se le supla, ¿vale? Y ahí está. Hay un objetivo de relación estable, hay un objetivo de, digamos, casamiento, si eso era lo que, hacia donde se caminaba, ir a vivir juntos, si eso era a lo que se caminaba, pero hay unas ganas de compartir juntos, hay unas ganas de solidificar una relación, y hay la buena intención de conseguirlo, y yo creo que te va a sorprender, hay alguna sorpresa, hay algo con lo que te va a sorprender esta persona, ¿vale? Sobre todo que te ve, ojo, te ve que tú pues sigues tu vida, te ve que tú pues sigues adelante, que las cosas te van bien, porque es lo que dijimos desde un inicio, a ti las cosas te van a estar yendo bien, y vas a empezar a brillar, y vas a llamar la atención, porque todo te va a ir bien, ¿no? Entonces, esta persona, lo único que puede pensar es, se me escapa Leo, se me va, se me va, se me va, tengo que tomar una decisión, tengo que hacer algo, tengo que ponerme a trabajar, porque se me va, se me va, se me va, yo creo que ahí hay una especie de desespero, una, una, este, decisión que tiene que tomar, y yo creo que, la decisión que va a tomar, es la más acertada, ok, vamos a pedir cartitas adicionales, que nos, que nos hablan Leo, pero por aquí, hay muchas cosas que se van a estar definiendo, y me dice, que es como toda, una aventura, lo que va a pasar, y que realmente, tú prácticamente, puedes ver por anticipado, ese bonito final, que va a tener esta relación, tómatelo, como que el camino, para llegar al éxito, es tal vez, lo más importante de todo, no solamente llegar, ¿no? Y que, ojo, y que, tú, defiendas, digamos, un poco, lo que crees que es justo, de, de esta situación, ¿no? No digas que sí, por no perder a la persona, sino, mantente, mira, las señales que tienes delante, y no pases por donde no debes pasar, ¿no? Porque, no hay por qué aguantar situaciones, que, que realmente son infames, otra cosa es, aguantar situaciones por educación, por esto, por otro, pero, donde, que no se te pisotee, que no se te humille, ¿no? Ese tipo de, de cosas, mira las señales, y marca donde tú, no vas a pasar, ¿vale? Ok, vámonos a ver, ¿qué más, qué más te dicen las cartas, Leo? ¿Qué más, qué más, qué más, qué más te están diciendo? Y, guau, mira, parece ser que va, a removerse todo, es como que de la noche a la mañana, ¡vum!, todo da un giro, todo da vuelta, ¿vale? Es muy, como que, no pasa nada, y en eso, ¡vum!, cambia todo de golpe, ¿vale? ¿Por qué? Porque, te echa de menos, así tú le veas, que durante un tiempo, no te escriben, no te dice nada, o no dice nada, si es tu pareja, parece que no está pasando nada, pero te está echando de menos, está, de alguna manera, está pensando, y fantaseando, con lo feliz, que es contigo, y, además, pues, que quiere, tener, relación contigo, más también, en lo físico, te echa de menos, también, a ese nivel, ¿no? Vámonos a ver, alguna cosilla más, que nos quieran decir, para Leo, las cartas, en esta semana, ¿qué cosilla hay adicional? Te está observando, te está mirando, no te echa, no te quita el ojo de encima, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? Y, ojo, acuérdate, que habíamos hablado, que venía dinero, contante y sonante, a tu vida, así es que, deja, 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 que el dinerillo llegue, que es una buena semana, para ti, te está poniendo, el ojo, no te lo quita, aunque parecería, que no hace nada, parecería, porque me dice, no, él, sobre todo, un hombre, el está en silencio, ojo, estará en silencio, pero, no te quita el ojo de encima, y está viendo, todo lo que le estás valiendo, comparte, comenta, y déjame tu like, a este vídeo, suscríbete a mi canal, para muchos más vídeos, como este, sígueme por todas las redes sociales, te mando un besito, muy gordito, que estés muy bien, nos vemos pronto, bye bye.